¿Qué es la carrera de la carrera? 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 ¿Qué es la carrera de la carrera de la carrera? ¿Qué es la carrera de la carrera de la carrera? ¿Qué es la carrera de la carrera de la carrera? Sí, la Corre Caminata es en José Enrique Rodó, este año apuntando a la descentralización como venimos haciendo ya en el equipo, estamos rotando en la localidad y llegando por primera vez a Rodó con esta actividad. El 15 de septiembre es sábado y se comienza en el 16.30 la salida de la carrera. A las 14 horas nosotros vamos a empezar a entregar la remera para guardarles tiempo a todos los participantes. ¿Y el punto de partida para los participantes? Sí, el punto de partida es la calle Artigas y 25 de agosto, ese es José Enrique Rodó, es donde está la estación de AFA. Bueno, totalmente sin costo como les decía que es importante, aspiramos a que nos acompañen todos los locatarios y más jóvenes y demás del departamento. Nosotros hemos gestionado transporte para aquellas localidades más alejadas que siempre nos están acompañando, así que bueno, invitarlos a todos. El índice de inspección en la fecha es el 31 de agosto y bueno, festejar el encuentro de muchas juventudes y ese día en particular. Así que los esperamos y los esperamos a todos.